Música Estate quieto, no seas bobo, contórate No me la mires atravesada, que no te la vas a comer Contórate Si ella vino contigo, bueno y qué Pero ahora se va conmigo en firme Música Óyelo bien Música Tú no tienes problema conmigo, si no te lo gusta Música Tú no tienes problema conmigo, si no te lo gusta Música Tú no tienes problema conmigo, si no te lo gusta Música Que esa niña, siéntame a mí Música Vindico El Diablo Música Uno tiene problema conmigo, si no te lo gusta Música Tú no tienes problema, tú no tienes problema Música 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 Música